Con una inversión de casi 13 millones de pesos, se realizó la perforación, equipamiento y línea de conducción del Pozo 059, beneficiando a más de 150 mil habitantes de esta zona de la ciudad, logrando incrementar el suministro de agua con variaciones de 12 horas a un promedio de 20 horas, logrando fortalecer la distribución, la capacidad de presión y el tiempo de suministro. Con este Pozo 25 Colonias ahora cuentan con un mejor servicio entre las cuales destacan Fraccionamiento Lindavista, San Marcos, El Obraje, Las Flores, Centro, El Llanito, La Purísima, Ojo Caliente, Santa Elena, Jardines de Aguascalientes, La Salud, Las Américas, entre otras. Ayuntamiento de Aguascalientes